Estreno 2019 para ti, Lima Primicia Inspiración y ritmo ¿Dónde está la cita de zafiro sensual? ¿Y no te importa? Díselo, Luchito, por favor ¿No te importa cuánto lloré? ¿Escucha? ¿Cuánto sufrí? Pero ahora te digo, escucha Vete ya, porque ya no te amo Y esa es una madre de inspiración El de la pluma dorada Porque no paramos de escribir historia Esa es una historia más en ocasión para la gente hermosa de Perú Si me hubieras escuchado Un momento amada mía Si hubieras dejado tanto Orgullo que te envenena No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad No estarías sufriendo así Porque siempre te dije la verdad Porque siempre te dije la verdad Y yo siempre te dije la verdad Y yo siempre te dije la verdad Y yo siempre te dije la verdad Porque ya no me importa Porque ya no me importas más Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Mucho sufrí, ya me humillé Ahora es muy tarde De querer regresar Ahora que ya no me importas No me importas más ¿Cómo? Así que vete, vete ya Porque ya no me importas más Eso no es cosa del momento Eso es creación del señor Dennis Quevedo Eso es para ti muchacha bonita Para ti mi amor Hey, tú muchacha bonita Ven y dame un beso, un beso Mamita Esto se basa con esa brochura Lo nuevo, primicia, primicia Esa es la canción más reciente Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Este gonazo Esta canción para ti Su moda Records Esa canción Para todos los enamorados Ya no me tengas más Comiendo así Porque esa canción ya me matará Ya no me tengas en pedazo así Porque esa ilusión hay que serán Y una bulla para Zafiro sensual Sentimiento ¿Y qué? Mi amor ¿Para qué? Para tu corazón Para ti Soda Records La gente de F.W.O.R. Marralito Muchenero Dennis Quevedo Quisiera que tú sepas la verdad Que estoy enamorada Que estoy enamorada de tu amor Tan solo que me digas de una vez Si es que tengo esperanzas contigo Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me agredió? Si no para alejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño me agredió? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor Pero dame cruzarme en mi mente Tu depresión porque no me quieres Pero dame cruzarme en mi mente O depresión porque no me quieres Yo quiero ver una vueltecita Binsensual Ya no me tengas más no piendo así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión hay que serán Dejo escena de irme sin olvidar Porque ella he sufrido mucho por amor Lleno de mucho sufrir Ya mucho iré Para mi comparenta o Valencia Se dice bien la Rosita La gente de Consejo Chin Esa se baila Lo mejor en moda Zapatillas Siempre vas conmigo Escúchalo otra vez ¿Qué será que tú sepa que estoy enamorado de tu amor? Tan solo que me digas que tengo esperanza Si es que tengo esperanzas contigo Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño de tu amor? ¿Por qué tanto daño de tu amor? Si no para dejarme yo de ti ¿Por qué tanto daño de tu amor? A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor A veces pienso que vas a decir Quédate conmigo por siempre amor ¿Por qué tanto daño de tu amor? ¿Por qué tanto daño de tu amor? Rebatamos la copa Y decimos ¡Salud! ¡Salud! Ya no me tengas esperando así Porque esta angustia me matará Ya no me tengas esperando así Porque esta ilusión me ingresará Porque será difícil olvidar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Después será difícil olvidar Porque ya he sufrido mucho por amor Para el agente de molos que son raíz Esto va ¿Para qué? Para tu corazón otra cosa Para el agente de bochinas de bar Porque ya he sufrido por amor Porque ya he sufrido por amor Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero ¡Ostronazo! ¡Ese cañonazo! ¡Lo nuestro! ¡Lo nuestro es imposible! ¡Escuch! ¡Esto va! ¡Para tu corazón! ¡El compositor del pueblo para los pueblos! ¡Dáñez guión! ¡Chadiel esturdido! ¡Se ha abrigado! ¡Cachetón! ¡Lupo! ¡Safiro! ¡Se! ¡San! 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 ¡Para la rape! ¡Para mi compadre trombos! ¡En la guitarra! ¡Sola Records! Son los años que ya han pasado Y yo no puedo olvidarme de ti Y yo tampoco me has olvidado Porque no eres feliz, no tomo amor No es culpa mía de que te olvidaré Esa bonita historia de amor No es culpa mía de que te olvidaré Por no saber cuidar nuestro amor A escondidas tendremos que amar y no Porque lo nuestro es imposible A escondidas tendremos que amar y no Porque lo nuestro no va para amar Sé que tú eres feliz Tampoco yo soy feliz Pero debemos de seguir así Sé que tú eres feliz Tampoco yo soy feliz Pero debemos seguir nuestro camino ¡Vamos! ¡La gente! ¡Soma Records! ¡Vamos! ¡Mujere mi compadre! ¡Everlo Peko! ¡San! ¡Diga si tú! ¡Le de mí suerte! ¡Oye mi rezo! ¡Va conmigo! ¡Asa huartito! ¡Ahora quiero ver dónde están los hitos! ¡Asa huartito! ¡Ahora quiero ver dónde están los hitos! ¡Asa huartito! Hasta en la vida es un luz de rosa, mi amor Y el culto hoy me soy yo Por enamorarme y darle tanto amor Sabiendo lo que eres Hasta que los pierde Y si el destino tiene algo que vamos a encontrar Y si no Adiós para siempre Esa vestida Son de los años que han pasado Y yo no puedo olvidarme de ti Y yo tampoco me has olvidado Porque no eres el esposo, amor No es culpa mía de que te olvidara Esa bonita historia de amor No es culpa mía de que te olvidara Porque saber cuidar nuestro amor Y como dice A escondidas tendremos que amar y no Porque lo nuestro es imposible A escondidas tendremos que amar Porque lo nuestro es imposible ¿Qué, qué, 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 A esta vida seremos camarillos, porque lo nuestro es imposible A esta vida seremos camarillos, porque lo nuestro no da para amar Sé que tú eres feliz, tampoco yo soy feliz, pero debemos de seguir así Sé que tú eres feliz, tampoco yo soy feliz, porque debemos de seguir nuestro camino Esto va... ¿Vale a qué? Esto va al sol La creación del señor del discredo Vale a ti Soda Records Soda Records Soda Records Soda Records Esto se va a ira No son grosura y amor Esto es gente chévere Esta cosa no es un grupo Sofía sensual Lo nuestro es imposible, pero es que venga, pero venga para gozar en esa noche tan bonita Hay como Nueve todo el mundo, pero mirá Dale que se mueva las caderas Pero mueve tu cadera, mami tan buena Mueves tu cadera, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve la cintura Mueve las caderas, mueve las cama Mueve la cintura Mueve las caderas, mueve la cintura Mueve la celera, mueve... ¡ buyinga bulla! Chesa Vah Para el Perú Porque nosotros Nos paramos de escribir historia Esto no es cosa del momento Es creación del señor Enis Quevedo Enis Quevedo El de la pluma orada señores Para ti Zona Records Zafiro Slum ¿Dónde están las solferas? Me encuentro con tu amor Me cubre hoy mi herida A Ya Quinto me dejaste Ay por tu mal procede Me estoy rogando ni adiós, a ti me estoy olvidando de ti Porque no vale la pena, sigo sufriendo por ti Porque no vale la pena, sigo sufriendo por ti Cada vez el tiempo hará, me caigo en mente de todo Si no sufriste jamás, a veces un descanso Si te pronto llegará, mi bella ama que me da Que calla mi corazón, que se enamore de un bebo Que calla mi corazón, que se enamore de un bebo Sabatías y Rú, siempre va conmigo Oye, Merezor Yo les quiero ver donde están los hinchas de Zafiro Sensual Y la mano, para arriba, 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 arriba Y sé que algún día llegará el amor Díselo Luis Herrera Que si mi corazón se enamora otra vez A ver producciones Alberto Venganejo Son segundo Para la gente hermosa de Chachapoyes Soda Records La gente de Chachapoyes Soda Records Paimás Y los hermanos musicales de Cumbia Clans Con las palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Con las palmas arriba Eso Palmas y palmas Eso sí Para la gente de Cochinas de Mar Hermano Chachapoyes La Margaripone Estoy buscando un amor Que corre hoy mi herida Ay, ya que tú me dejaste Ay, por tu mal procede En tu mundo, Antonio, adiós La Margaripone Y la Margaripone Y la Margaripone Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Porque no vale la pena Seguir sufriendo por ti Tal vez el tiempo De que yo piense de todo Si no supiste tratar Ay, su vida es tan lindo De que pronto se llorar Mi mañana quemera Deja de mi corazón Que es el amor en el sueño Deja de mi corazón Que es el amor en el sueño Eso es lo que hay Los querugas se van a cazar ¿Dónde está esa mano arriba? Deja de mi tiempo ahora Deja de mi tiempo en el sueño Si vas a piensar tratar Ay, si me gusta el cariño Sé que pronto te llorar Venga de lo que me da Deja de mi corazón Que es el amor en el sueño Deja de mi corazón Que es el amor en el sueño Mi amor Para el agente de Soma Records ¿Y cómo dice? U-ha para bailar U-ha para gozar Tú y yo Sampiro sensual Pero tú y yo Sampiro sensual Eche la que quiere y lo quiere ¿Qué cosa quiere? ¿Qué quiere? Yo tengo lo que quiere ¿Qué quiere? Eso sí Y eso es Sampiro sensual Pero dos pares Pero que siga Pero que siga Me haciéndote esta gentita Pero mira cómo mueve Todita la mujer Es que no mueve su motito Hace un motito Mueve tu motito Mamacita, qué bonito Pero muévelo, que muévelo Hace bajito Muévelo, que muévelo Hace bajito Pero dame una vueltina Dame una vueltita Dame una vueltita Mamacita, esa colín Dame esa vueltita Dame una vueltita Dame una vueltita Quiero ver cómo mueve Todita las mujeres Quiero ver cómo mueve Todita las mujeres Cómo lo mueven a mí Cómo lo mueve Cómo lo mueve Cómo lo mueve Mueve, 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 mueve Mueve Cómo lo mueve Cómo lo mueve Cómo lo mueve Que lo mueve, mueve ¿A dónde debe ser? Suena Tu mar Tu mar, tu mar Para olvidar Escucha Y la voz De maestro JV, JV, JV Vamos, Charapo Y donde están los tomadores 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 Que se la chupe Que se la chupe Que se la chupe Chupe, 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 chupe La cerveza La botella ¿O qué pensamos? Vamos, amigo Jameson Ya se ve de corazón sensual Para que me enamoré Para que me enamoré Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Entregan cerveza Quiero tomar Entregan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De sugerir Que he destrozado Mi corazón Entregan cerveza Quiero tomar Entregan cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De sugerir Que he destrozado Mi corazón Mi corazón Para elegir De vidrería Y esparquería Dayanita Dayanita Un anazo Elario Alcánez Juan Marjulca Y ahora quiero ver Dónde están los tomadores Córdoba Le he batiendo La mano a todos Los tomadores 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 Hoy en Charamo Dímelo Julio Vargas Hoy quiero ver Salud mi amigo Para olvidar Esa mujer Si he de tomar Para olvidarte Así será De cantina en cantina Doche tras noche Te sacaré mi mente De mi corazón Y en las tomadoras Yo les digo Tomadoras 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 Que se las chupen Que se las chupen Que se las chupen 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 Yo no sabía Pensaba chupar Esa chupadita Chupen Chupen Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Para que me enamoré Para que me ilusioné Sabiendo que tu amor No era para mí Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De sugerir Que me he trozado Mi corazón Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De sugerir Que me he trozado Mi corazón Traiga cerveza Quiero tomar Traiga cerveza Quiero olvidar Para olvidarme De sugerir Que me he trozado Mi corazón Gracias a ti Gracias a ti Para gozar Para gozar Tú y yo Sampiro sensual Pero tú y yo Sampiro sensual Es chica que quiere Es chica que quiere Y nos quiere ¿Quién cosa quiere? Yo tengo lo que quiere Ella sabe lo que quiere Es de su grupo Sampiro sensual Tomar Tomar y tomar Tomar y tomar Tomar y tomar Tomando, tomando Vamos bailando Tomando y tomando Vamos tomando Vamos bailando Vamos tomando Una chelita Dos chelitas Tres chelitas Para ti Soda Records Escucha Coristino ¿Y qué? Que le cancia ¿Para qué? Para tu corazón Escúchalo Amigo para el alogado Grupo Sampiro Se Sancho Ya no me voy a deslorar Ya no me voy a deslorar más por favor Que ya es hoy ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo malo te tratas, cariño? ¿Por qué no tuviste pena de mi amor? ¿Por qué tanto lo malo te tratas, cariño? Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora solo me ves como extraño ¡Esta chichén! Espero que quises la vida sin amor No hacerte enamor, me hace llorar Espero que quises la vida sin amor No hacerte enamor, me hace llorar Solo quiero viajar elance y morir Solo quiero viajarme en laza morir Tan besa si me dañe un puro, te preferire Solo quiero viajarme en laza morir Tal besa si me dañe un puro, te preferire Aquel que no levante la mano son cachudos Para que me cargas de tanto amor Y si se que me costumbre más así Para que me cargas de tanto amor Y si se que me costumbre más así Ahora es difícil olvidar Para que me tose y felicitar Ahora es difícil olvidar Aquel momento sin felicitar ¿Dónde está los hichas desafíos sensual? Para que me cargas de tanto amor Y si se que me guste Para que me cargas de tanto amor Y si se que me guste Ahora ya no tengo nada de ver Para que me cargas de tanto amor Porque te esquearon Porque te esquearon Para la gente del mundo M y D Nuestro sonidista de Córdoba Nos vamos al super complejo maestro Otra vez Por que no tuviste pena de mi amor Por que tanto no me tratas cariño Por que no tuviste pena de mi amor Por que tanto no me tratas cariño Si yo quise darte siempre lo mejor Si yo quise darte siempre lo mejor Si yo quise darte siempre lo mejor Ahora yo solo me ves como extraño Esa vuestita Pero que dices la vida sin tu amor No va a hacerte enamor y no se llora Pero que dices la vida sin tu amor No va a hacerte enamor y no se llora Solo quiero a ti a cargas a morir Tal vez así para yo no voy a perder Solo quiero a ti a cargas a morir Solo quiero a ti a cargas a morir Tal vez así pueda yo volver a morir Y con las palmas arriba, pa' arriba Que al cabo que dices Eso sí Para que me cariñaste tanto amor Que hiciste que me acostumbre a pensar en ti Para que me cariñaste tanto amor Que hiciste que me acostumbre a pensar en ti Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Esto es ¿Para el qué? Para tu corazón Para la gente hermosa, Sabadías y Ruh Para el eso, Ruh, Narasol Sabadías y Ruh Para la gente de Radio en la Caribeña Caribeña Sí, sí, sí suena Escucha Ahora es tan difícil olvidar Aquellos momentos de felicidad Aquellos momentos de felicidad Los seis mal Gracias por los dos señores Adelante Ahora Adelante Otra canción Adelante 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 Yo no sabía lo que iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora mis ojos ven la realidad Que hay que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora mis ojos ven la realidad Que hay que enamorarse de verdad El que no levanta las manos son cachudos Yo que no sabía sufrir Yo que no sabía llorar Ahora sufre y llora Pero como dice dicho Brancito Siempre hay unas primeras veces en la vida Y las primeras veces en las que vele más, ¿sí o no? Así es, hará Eso sí Soda Records Seguimos avanzando por toda Perú, gracias a Dios La Paquita Verde, José Criollo Cebechería, mi Rosita, Raúl Valencia La gente de Viuna, saludos Yo no sé por qué me enamoré Ay, yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son rochas claras que tienen el amor Que ni yo mismo las puedo entender Un día lo tomas como vacío Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía yo qué iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora en mis ojos ven la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Yo no sabía yo qué iba a pasar Ni mucho menos por culpa del amor Ahora en mis ojos ven la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Esta se goza En nuestro segundo aniversario De mis que veo Zona Rejos El de la firma dorada Y como hice Tú Para bailar Tú Para gozar Tú y yo Zapilos en sol Pero tú y yo Zapilos en sol Echen las que quieren y nos quieren ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo tengo lo que quieren Esa es la sabrosura de tu rumbo Pega las manos arriba Alzando la mano Alce la mano Alce la mano Alce la mano El que no levanta la mano Es porque está aburrido ¿Dónde está la gente más al aire? Quiero verlo Alzando la mano Alce la mano Alce la mano Alce la mano En esa pista aquí manda Los hombres son las mujeres No escucho nada Los que mandan esa noche ¿Quiénes son? Los hombres son las mujeres Un grito ¡Las mujeres! No, 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 no Otra vez Ahora Ven calma mi dolor Nuestro sonista aquí Córdoba Para ti corazón Para ti son las récords Se te viva ¿Y qué? Y amor ¿Para qué? Para ti vivir ¡Lumbo! ¡Safirón! ¡Seguín! ¡Suan, shuan, shuan! La gente es punto M.I.M.M.G. M.G. World M.G. Montenero Vamos a cantarlo ¡Aleluñez! Soy mirada en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me volvieras Quizás no pueda ir a partir Soy mirada en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras Quizás no pueda ir a partir Es un chico Y a nosotros el dolor Desde siempre es cosa que no Como si me despediría No puedo ver ni te quedó Para que sea una colina Y ahora quizás me daría Yo no puedo explicar Que ya no hay mucho para mí Solo si tú me dejaras Que ya no hay mucho para mí Que ya no hay mucho para mí Solo si tú me dejaras amor Que ya no hay mucho para mí Rebastando esa mano Banzando las copas Y vamos tomando esta noche Correr en su cuerpo Que cosa le duñes Tu cariño Díselo papi por favor Por acá aparece batido Que siento en mi corazón Porque yo Yo te amo Yo te quiero con todo el corazón Por mí Recuerde con tu corazón Que si tú regresas Puro por Dios Que la vida vuelve a ser como antes Amor y felicidad La vida vuelve a sonreír Sabatías y rumbo Otra vez Que si tú regresas Estoy llenando en mi cama Escúchame lo de qué deseo Para que tú me dejaras amor Y para no fuego en amarte Estoy llenando en mi cama Preguntándome qué pasó Para que tú me dejaras amor Quizás no fuego en amarte Es una noche Correr en su cuerpo De verte en brazos ajeno Como si lo haces a mí No puedes dormir creyendo Y sobre con ella Quiero que nada de él Que ya no puedes dormir creyendo Díselo Que ya no puedes dormir creyendo Solo si tú regresas Amor Que me harías ese dolor Ay, yo no puedo aceitar Que ya no puedes dormir creyendo Solo si tú regresas Que ya no puedes dormir creyendo Alce la mano Palmas arriba Palmas arriba Palmas que suena Palmas sonando Palmas sonando Una vueltecita Y una vueltecita sensual Amor Palmas sonando Amor Palmas sonando Palmas sonando Y como dice así Escucha Siga gozando para todas las mujeres, mira Toda la juventud, menos que venga, menos que venga Quieres bailar, quieres beber, es que esa noche te quiero ver Así que bye, así que bye, en la cañita toma champú Te cuento todo y la canción, y siempre llamando la atención Vamos a la barra que hoy quiero ver, tiene champú que puedes hacer Pero baila bien, baila bien, baila bien, baila bien Pero baila bien, baila bien, baila bien Pero baila bien, baila bien, baila bien Ahora, esa canción, esa creación del señor Dandisqueo Alec Núñez El de la pluma dorada Para celebrar juntos nuestro aniversario Eso es tu pluma Zafiro Sunshine Sunshine Esta es la gente de Barria Con las palmas arriba Eso Palmas arriba Eso Con las palmas arriba Eso Y la palma que suena Eso sí Lo cantamos esa dulce melodía Escúchalo He decidido olvidarme de ti He decidido arrancarme de mi ser Es que así creen que ya no eras para mi Por eso me ponerme lejos de una vez Sé que es difícil porque es de mi corazón Pero más difícil sufrir el dinero de presión Sé que es difícil porque es de mi corazón Vivo en ser amor y de que es el dinero de presión Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar en lágrimas de sangre Así como tú me hiciste llorar Vas a acordarte de mi un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar en lágrimas de sangre Esa es la vida en lágrimas de sangre El que no levanta la mano es un aburrido Algo tío vas a llorar Dice el ánimo de ese Algo tío Vas a sufrir como me hiciste 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 a mí Solo recuerda que es todo lo que se hace en esa vida Y con las llenas arriba He decidido olvidar que me metí He decidido arrancarme de mi ser Es que hace que ya no eras para mí Por eso mejor me alejo de una vez De que es difícil porque tu eres el corazón De lo más difícil soportar tu depresión De que es difícil porque tu eres el corazón Mirarse en la muerte y crecer en tu depresión Vas a acordarte de mí un día Cuando tienes lo que me hiciste a mí Vas a llorar, nani, vas de sangre Así como tú me hiciste a llorar Vas a acordarte de mí un día Cuando tienes lo que me hiciste a mí Vas a llorar, nani, vas de sangre Esa será mi granza de amor Si esto va, nani, vas de sangre Y vas de sangre Y vas a acordarte de mí un día Cuando tienes lo que me hiciste a mí Vas a llorar, nani, vas de sangre Vas a acordarte de mí un día Así como tú me hiciste chorar Vas a acordarte de mí un día Cuando te hagas lo que me hiciste a mí Vas a llorar la hermosa y saldría Esa sería mi ensayo Originales Esto va para todos los piratas Soda Records Y como dice La para bailar La para gozar Un billón Un billón Echen la que quiere y no quiere Qué cosa quiere Y yo tengo lo que quiere Soda Records Para ti ¡Lumbo! Venga, venga Los que quieran su regalo ¿Cuándo quieran su regalo? Si tú quieres tu regalo Velo, vete por aquí Si quieres tu regalo Vete pa' acá Si tú quieres tu regalo Vete pa' acá Si tú quieres tu regalo Vete pa' acá Este es nuestro aniversario Que se diga todo el mundo Pa' gozar en esta noche Venga todo el mundo pa' gozar en esa noche Noche, noche Pero que noche Pero que noche En esa coche En tu casa hacia el coche Así lo baila Porque viene Para ti Este gollazo Escuchando Vamos a bailar señores Y esto es El Pix San Juanito Esto Para tu corazón Es de la pluma dorada Si yo de aquí me voy No es por falta de cariño Si yo de aquí me voy No es por falta de cariño Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero Lo pagaste con traición 12 cráneos y mentiras me mataron a mi corazón 12 cráneos y mentiras me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición El amor es que yo anhelaba, parece que fue del agua El amor es que yo anhelaba, parece que fue del agua Un día ha crecido el río y el agua se lo llevó Un día ha crecido el río y el agua se lo llevó 12 cráneos y mentiras me mataron a mi corazón 12 cráneos y mentiras me mataron a mi corazón Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Mi cariño fue sincero, lo pagaste con traición Uh, para bailar, uh, para gozar Tú y yo, Sampiro César Pero tú y yo, Sampiro César Para qué, 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 qué Para tu corazón Mañana cuando me vayas, desde allá te escribiré Por la sangre de mis venas, pa' que sepas que te amé Hace sufrir y llorar Hace sufrir por mi ausencia Hace sufrir y llorar Hace sufrir por mi ausencia Toda la culpa es para tener que alejarme Toda la culpa es para tener que alejarme Ese movimiento Ese movimiento de la cintura, mi amor Pero cómo se mueve, cómo se mueve Así San Martín de Cierro Siempre vas conmigo Oyeme en esto Hace la mano, hace la mano Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Suena, suena Y en mi corazón La leche me ha dejado verte querido Estoy llorando, buscando amor Aunque de nada me ha valido Estoy llorando, buscando amor Aunque de nada me ha valido Así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi corazón La leche me ha dejado verte querido Ando llorando, buscando amor Aunque de nada me ha valido Ando llorando, buscando amor Aunque de nada me ha valido Toda la leche me ha valido Toda la leche me ha valido Para tener que alejarme Toda la leche me ha valido Y te gusta, te gusta, ja, ja, ja Y te canta, ya 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 canta, Si estás sufriendo corazón, corazón Los cabrillo de un mal amor, mal amor Si estás sufriendo corazón, corazón Los cabrillo de un mal amor, mal amor Si ese cariño ya te olvidó, te olvidó Ya no llores corazón, corazón Si ese cariño ya te olvidó, te olvidó Ya no llores corazón, corazón Así Llevar el día corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir Llevar el día corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir No mereces corazón, corazón Que sufrir por un querer, mal querer No mereces corazón, corazón Que sufrir por un querer, mal querer Ya no llores corazón, corazón Los cabrillo del amor, del amor Ya no llores corazón, corazón Los cabrillo del amor, del amor No mereces corazón, corazón No mereces corazón, corazón No mereces corazón, corazón Que sufrir por un querer, mal querer No mereces corazón, corazón Los caprichos del amor, del amor Ya no llores corazón, corazón Los caprichos del amor, del amor ¡Qué maravilloso! ¡Eso! ¡Esto se llama! ¡Tomando cerveza! ¡Tomando cerveza! ¡A gozar se ha dicho! ¡Tú! ¡Safiro! ¡Sí! ¡Sal, sal, sal! ¡Que esto va! ¡Vaya Suda Records! ¡Así vas! ¡Alberto Melgarejo! ¡Ámbar Producciones! ¡Alzano Lachera! ¡Ceras arriba! ¡Ceras arriba! ¡Ceras arriba! ¡Alzano Lachera! ¡Alzano Lachera! ¡Alzano Lachera! ¡Todos los cherenos! ¡Salud! ¡Tomando cerveza! ¡Yo me emborraché! ¡Que ya el chumadito! ¡Te entregué mi amor! ¡Tomando cerveza! ¡Yo me emborraché! ¡Que ya el chumadito! ¡Te entregué mi amor! ¡Tomando cerveza! ¡Yo me emborraché! ¡Que ya el chumadito! ¡Te entregué mi amor! ¡Esas cervecitas! ¡Que me las tomé! ¡Fueron las culpables de nuestro querer! ¡Así! Polos y camisas Stoneye, Lenin Vera ¡Eso sí! Para la gente hermosa de Mochilas de Mar Hermano Chacoñá Cevichería La Paquita Verde, con cariño ¿Y dónde están los cheleros? A tu mamacita le voy a rogar Que me dé su hija para mí nomás A tu mamacita le voy a robar Que me dé su hija para mí nomás Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Así Cevichería Mi Rosita Raúl Valencia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde están las mujeres? La cintura Cintura Caerá Cintura Caerá Cintura Caerá Suavecito Suavecito ¡Ay! 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 Tomando cerveza yo me emborraché Y la chumadito te entregué Tomando cerveza yo me emborraché Y la chumadito te entregué mi amor Esas cervecitas que me emborraché Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro piel Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro piel A tu mamacita le voy a rogar Que en vez de su hija para mí no más A tu mamacita le voy a rogar Que en vez de su hija para mí no más Y mañana o pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Y mañana o pasado yo me voy de aquí Pero encargadita yo la dejaré Así Sabatía Chirru ¡Va conmigo! ¡Va conmigo!